Te dije La combinación no falla cuando hay ritmo y armonía Y si el tumbado es sabroso, pongo la gente a gozar Y si el tumbado es sabroso, pongo la gente a gozar Oye bien lo que te digo, quítate porque te llevo Y ahora si estoy bien sabroso, te lo voy a demostrar No te me pongas de frente, mira que voy de salida Cuando afinco mi ritmo, ya no hace falta más Y cuando afinco mi ritmo, ya no hace falta más Oye la, báilala Oye la, báilala Quítate y échate un lado, muévete porque me tumbó No te pares en la entrada, mira que quiero pasar Esto que traigo hace tiempo, todo el mundo lo esperaba Es mi descarga boricua para ponerte a bailar Es mi descarga boricua para ponerte a bailar Ahora sí, ahora sí que yo vengo con mi descalga ¡Oyela! ¡Oye, óyela! ¡Báilala! ¡Baila que baila! ¡Báilala! ¡De rumba, buenas señores! ¡Báilala! ¡Aquí fue formó! ¡Oyela! ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Báilala! ¡Y guaguaco! ¡Oyela! ¡Que la canto como cantar! ¡Báilala! ¡Que ayer aquí llegué yo! ¡Ahora sí que mi ritmo, mi ritmo llegó! ¡Este ritmo caballero con mi tumba mira se apicó! ¡Báilala! 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 ¡Esta quedó! Oye, te digo, para hacer una salsa vacila como esta Tú necesitas una percusión que esté bien brava Un piano y un bajo, unos trombones, ese coro Y una trompeta como esta que suene Escúchalo, a gozar, ritmo changüiri, báilalo Escúchalo, a gozar, ritmo changüiri, báilalo Escúchalo, a gozar, ritmo changüiri, báilalo Yo soy changüiri, yo soy mamangua Yo regalo todos los tambores, regalo no bañaba Escúchalo, a gozar, ritmo changüiri, báilalo Escúchalo, oye, ritmo changüiri, báilalo Oye que bola con mi queque